¡Hola, piperos! Yo soy Cerecero y hoy es miércoles, así que tenemos un equipo de la semana nuevo en FUT16. Vamos a ver cuáles son los jugadores estelares de este Team of the Week 12. Pues ya los vieron ahí, pero es un pedazo de jugadores. Pipita Higuaín, Dani Alves, Abomeyeng, que corre como ratero. Ahora veamos al equipo completo. Así que ya lo tienen ahí, pero es el equipo de la semana número 12. Se une también Iker Casillas, Kursawa, Golasi, este jugadorazo de la premia de 5 estrellas de habilidad. También André Pierre Guignac de los Tigres, que qué golazos le metió a Javores de Chapas. Ese gol de tijerita fue sensacional. Así que abrir packs, piperos. Si les traen alguno de estos jugadores de la semana, por favor hagan un comentario aquí abajo. Yo soy Cerecero y recuerden los piperos, corriendo como ratero de vecindad, FIFA la vida.